Venga, vamos a ver, chavales. Vamos a disfrutar esta presentación de Final Fantasy VII. Vale, director, el fumado, Nomura. Crisis corta. ¡Dios, qué guapo se ve, eh! ¡Eh, Firulay! Sí, sí, es una maravilla, eh. Es una auténtica maravilla, gráficamente una maravilla, tío. Es una auténtica maravilla. Voy a ver qué tal se ve en la capturadora, gente. Si se ve mejor en la capturadora, si se ve igual de bien, vale, se ve igual de bien. Entonces lo juego desde la capturadora, no voy a... Vale, espérate. A ver... Ahora, chavales, ahora sí. Ahora sí. Así veo el chat directamente y puedo controlar todo mejor, tío. Tengo que andar mirando varios dispositivos. No, ¿por qué, Ari? ¿Por qué no le puedo coger cariño a Ari, chavales? Oye, una cosa, un detalle era la duración del Final Fantasy. ¿Cuánto dura más o menos? No, 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 no. Vale, las misiones, la secundaria me la haría yo por mi parte. No creo que me vaya a hacer yo aquí todo. Me la haré yo la principal y la secundaria, si puedo, la hago yo. Si no, la hago en modo difícil, vete tú, ¿sabes? Yo qué sé. Vale, vale. Vale. No lo digo porque si mañana se me pone muy fea la cosa para jugar al Forza Horizon, sigo jugando a esto. Es que me da igual, chav, me da igual. Final Fantasy VII Remake. Está el Intergrade, por cierto. Esta es la versión de PlayStation 5. Aquí está el DLC de Yuffie. Vale. Esta es la versión de imaginación. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eco terroristas, tío! ¡Vaya término, no! ¡Ja, ja, ja! Bueno, así ya son muchos, ecoterroristas ya son muchos, ¿verdad? Se hacen llamar solo eco, pero en realidad son eco terroristas. Madre mía, madre mía, pero bueno. Qué barbaridad, tú. ¿En serio va un poquito retrasado? ¿Quién va a ir al directo? ¿Quién va a ir al directo? Las manos donde puedo verlo. ¡Hasta la divertida! Porque eso puede ser problema de OBS. ¡Para! Vale, 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 vale. Veo ahí la barra. Vale, pero muere ya, ¿no? Vale, ahora tú. Hasta luego. Vale, 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 guay. Guay, chaval. A ver, aquí guay. Escuche. Sí, tira el arma, ¿sabes? Como si... Qué buena, ¿no? La técnica de la distracción. A ver, ¿cómo es esto? Habilidades. Vale, vale, pero todavía tengo que rellenar. ¿Qué es lo que nos apetece? ¡Ay! ¿Sabrón? Vale, ahora. X, habilidad. ¿Y cuál recomendaréis? ¿Cuál recomendáis aquí? Audacia o carga perforada. ¿Cuál es mejor, tío? ¿Cuál es mejor? ¿Audacia? A ver. Vale, al sentinela A. Vale. Para rellenar la barra de stun del enemigo. Vale. 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 ¿Lo mato? Pues venga, lo voy a matar. Alo. Habilidad. Audacia. El B. Venga. Golpe de gracia, tío. Ya está, se acabó. Averiguado. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora aquí arriba, ¿no? Vale, guay. Guay. Vale, dos pociones. Eso me va a venir fenómeno. A ver si hay por aquí algo. Por aquí. Vale, un turno. Vale, vale. O sea, un turno, un movimiento o usar un objeto. Básicamente. Vale, guay. Buena saber. Vale, poción. BF. Vale, aquí habrá más cajitas de estas, ¿no? Cajitas de Simna. ¿Aquí qué? Nada, ¿no? Vale, ¿qué quiere el colega este? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué es el colega este? ¿Es uno de nosotros ahora? ¿Es un colega este? ¿Eso? ¿Qué fue su nombre? ¿No? Cloud. Cloud Strife. ¿De acuerdo? Y no es un colega. Ahora, el colega es profesional. Algo como el resto de nosotros. Estoy contento de tenerlo. Esto es una unidad de una vez. Cuando esté terminado, estamos terminados. Me recuerda a Blade. O incluso lo mismo. A la resta. Vamos, nadie hace algo así que solo por dinero? Ellos quizás no piensan que eres un verdadero creador, pero sabes lo que pienso? No me interesa. ¿Qué? ¿Quién? No me interesa. 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 Vale, vamos a ver si hay por aquí objetos. Joder, joder. Que te mato. Muere. Muere. Y ahora aquí. Habilidades. Audacia. Perro. Tío, qué lástima me da tener que matar a un perro. Coño. Vale, ahora. Vale. Joder, tío. Está duro el perro, eh. Está duro. Espérate. Hechizo. A ver. Piro. Ah, vale. Que le lance. Que me cure. Vale, vale. Me curo, ¿no? ¿Cómo te puedes curar? ¿Con poción? No, ¿no? Objeto. Vale, vale. Con pociones. Tío. Eso no. Eso es de muy guarro. Eso es de muy guarro, tío. Vulnerable. Vulnerable. Vale. Entonces, si le hago una audacia, lo reviento, ¿no? Efectivamente. No es malo. Vale. Ya, menos mal, tío. Pues menos mal que me estáis echando una mano porque os juro que estoy un poquito ahora mismo... Estoy aprendiendo y... Me estoy aprendiendo un poquito a llevar esto. Vale, estoy aprendiendo un poquito y la verdad es que tengo que cogerle tranquilo. ¡Uf! Con los parry. Ostras, no me jodas. O sea, los parry te refieres a que hay que esquivar... O sea, que hay que hacer contraataque. Y hay que... Y hay que darle en el momento exacto. Ah, menos mal. Joder, ya me he estado yo aquí. Vamos a romper. Vamos a romper. Perfecto. Vale, a ver si hay algo más. ¡Eh! Vale, cajita, nada. Vale. Vale, ¿y esto? Vale, que parry... Vale, le hace parry los ataques físicos. Vale, vale. Menos mal. No tan rápido. Tenemos compañía. Vale, amigo. Es un perro, pero... El perro, tío. El perro es que es muy heavy. El perro es muy heavy, tío. Venga. Vale, 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 vale. Espérate. Ahora. Vale, no. El sentinela me lo cargo. Ah, sí. Vale, vale, guay. Vale, o sea, le hago... Aquí. Habilidades. Carga. Perro. Vale, vale, vale. Guay, guay, guay. Vale, y ahora ya le hago audacia y lo reviento, ¿no? Ahí estamos. Vale, creo que le voy cogiendo un poco el truco. Vale, lo dejo ahí estuneado. Vale, vale, guay. Guay, guay. Es que ya os digo, tengo que aprender, ¿eh? Tengo mucho que aprender. Vamos en el camino. A ver aquí. Joder. Joder, tío. Cuánta peña, ¿no? Vale. Ese muerto. Vale. ¿Y tú qué? Vale, ahora te voy a hacer un audacia, venga. Muere. Ahí estamos. Vamos. De momento los combates no están dando mucha guerra. Pero no me fío. No me fío. Oye, este me está molando, ¿eh? Este juego me está molando. Me tenéis que decir, me tenéis que decir más jugados de este rollo. Jaja. Vale, mantén. Vale. La mantenemos y a ver qué sale. Eh, vale, ¿dónde tengo que ir? Vale, para allá. Sí. Sí. No. 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 No, no. No. Tío, Barrett es un toca-pelota Barrett es un auténtico toca-pelota A ver, burla las medidas de seguridad Tío, ¿y dónde hay que ir ahora? Aquí no se puede abrir, ¿no? Joder, menos mal Joder, cuántos amigos de estos Oye, quiero probar Como ya os digo, cuando nos pasemos este Me gustaría traeros el Kingdom Hearts Tío, me gustaría traeros algún RPG de acción Y es que el Kingdom Hearts me gustaría... ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Hasta luego! Vale, pues así haré, Barry Perfect Vale, perfect Vale, ostras, tío Que puede mostrar el mapa No me acordaba Abre, abre A ver, te hace ataque físico Lo devuelves, vale Entonces le hago... Le pulso R1 en ese momento, ¿no? O lo tengo que pulsar... Vale, o tan solo me tengo que estar quieto Es que ese es el tema, chan Vale, aquí... Aquí... Vale, R1 lo dejo apretado Vale, ahora... Por aquí A ver... A ver, tío Abre Vale, cola de Fénix Esto creo que era para revivir ¿No? Según me acuerdo a los Final Fantasy Era para revivir Vale Tío, de verdad Lo tengo que hacer yo todo Le tengo que dar yo también al... Así que, ¿sabes a Tifa, verdad? No es realmente mi negocio Pero... ¿Están todos próximos? ¡Maud! O Tifa ¿Estás ignorando a mí? ¿Hm? Tifa y yo... ¡Maud! 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 ¿Ese es el malo malísimo? 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 ¿Qué uso? ¿Se es el malo malísimo? ¿Ese 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 es el malo malísimo? ¿Se es el malo malísimo? ¿Ese es el malo malísima? ¿Ese es el malo malano? ¿Para nada? ¿Ese es el malo malboardo? Menos mal, macho Menos mal, porque si no Me va a quedar tieso, pero ya ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Ya? ¿Esto cómo me meto yo aquí? ¿Qué tengo que hacerle frente en serio a esto? ¿Qué pasa, Richie? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Vale, me va a reventar A ver, hechizo eléctrico Pero es que ahora mismo solo tengo piro, ¿no? Vale, vale ¿Y cómo se cambiaba? Barret ¿Tiene BTC? No, tiene BTC, ¿no? No tiene BTC Ahí Eh, habilidades ¿Y cuál es? Electro, tío Electro Ahí Perfecto Vale, y ahora A ver ¿Cómo los tuneo? Vale, 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 guay Espérate, voy a coger a Clau Y ahora le hago Eh, habilidades Carga fe Perforante Aniquilador Vale, pero joderlo, eh Lo he tuneado una mierda, eh Lo he tuneado una mierda, tío Sí Espérate Voy a usar Cúralo con Barret Sí Voy a usarlo, tío Cúralo con Barret Necesito mi ayuda ¿Tienes mi ayuda? ¿Tienes? Cura Espérate, ¿dónde está el hechizo? Cura A Clau Ahí estamos Vale, 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 guay Guay Venga, ahora Clau Eh, habilidades Carga perforante Aniquilador Vale, y ahora Habilidades Eh Disparo Vale, vale, vale Vale, vale, guay Habilidades Audacia Venga, vamos a reventarlo Ahí estamos Venga, muere Se ha muerto, ¿no? Ahora Joder, tío Es que ya os digo Me tengo que familiarizar Un montón Con este juego, tío Vale, estoy Estoy ahora mismo Un poco que tengo que aprender No me quiero ni imaginar El Kingdom Hearts Como tiene que ser De chumbo Contravoces Porque el primero El primero El payasete Ya era jodido Pero este Pero vamos Tiene que ser Mucho más jodido En Vamos a colocarle La bombanda Pregunta ¿Este videojuego Tiene 500.000 Coleccionables O no tiene O no tiene Coleccionables Es solo el videojuego Con submisiones Yo creo Porque es que Tampoco me gusta Eso de los Coleccionables De vez en cuando Sobra O la de Fenix Para revivir Sí, rollo Que si tienes Que coger Mariposa De no sé qué Que si tienes Que coger Documentos De no sé cuánto Sabéis lo que Quiero decir En los mundos Abiertos Ya sabéis Que suele haber Mucho de ese rollo No jodas Que hay 500.000 Coleccionables Ah, vale, vale Ostras Muere Vale, ahora aquí Vale Aquí, espérate No, muere Muere Vale, vale, vale Menos mal Tío Eh Eh, 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 eh A ver, habilidades Disparo ignio Era esta Triángulo Esta chido Vale, vale, vale Guay Joder, es que ya os digo Que tengo que familiarizar Pero vamos Venga, vamos a ver Espérate Aquí, que hay Ah, vale Más peña de esta No pasa Muere Ahí ya Audacia A la A esa Ven ahí Muere Dios Madre mía Madre mía Pues, Claude Que hostias Mete, tú Pero easy Sí, vamos Madre que lo parió Vale Eter Ahora aquí Cuanto se me va a curar Pero en cuanto baje Me curo en cuanto baje, ¿no? Y a Barres También lo cure También lo curo A Barres También, ¿no? Vale, vale, guay Vale Lo voy a curar A muerte Venga, vale Yo creo que ya está bien Vale Estos ya están Yo creo que ya van Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ay, chavales Guay Tío, ¿cómo mola? Además es que mola ¿Sabéis lo que más me está molando? Pasarme el videojuego Con el chat, tío Con la gente Ayudando por el chat Es que mola, ¿eh? Vale, el extra Ahora con Barres Vale Vale Vamos a ver Si la pequeña Vale, guay Usaré el extra Que le suda los huevos Que él quiere dinero Que le da igual Que el planeta se vaya a la mierda Que le ponga la bomba Que no la ponga Que da igual Que él quiere dinero Ya está Que ha venido por el dinero Que el resultado Le da igual Hola Está bien Ay, mía Qué cabrones Esto como va, gente Que le pongo 30 o 20 Como quiera Venga, 20 Rapidito Así ¿Te lo has platinado, Richie? Tío Y está guapo, ¿no? Me imagino Vale, que viene aquí Robocito de esto Robocito Venga, vamos a ver Espérate Ahí Barres Barres Hostia Qué locura, tío Qué locura, ¿no? Qué locura, tío Espérate Vale Habilidades Hechizos Electro, ¿no? Electro era Vale Ostras Dios, qué chungo, ¿no? Esto tiene muy mala pinta, chavales Esto tiene muy mala pinta Vale, cambia, Cloud Espérate ¿Le sigo lanzando Electro? Sí, ¿no? ¿Le sigo lanzando Electro, no? Vale, vale Guay Espérate Espérate Vale, ahora Aquí Vale Modo ofensivo Vale, guay, guay, guay Vale, fatigado Está cansado Sí Se ataca Vale, pero es que Te has platinado entonces, Richie Vale, vale, vale Agarre Es que Es que está guapísimo, ¿eh? Dios Está guapísimo el ataque O sea, está guapísimo el juego, tío De verdad Muchas gracias por recomendarme este juegazo Vale, y a Cloud Lo voy a curar, ¿eh? Lo voy a curar, tío Creo que lo debería de curar, ¿eh? Que lo veo un poquillo Lo veo un poquillo Tieso Lo veo un poquitín tieso, chavales Ay, 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 ay A ver Cambia a Cloud y gasta la BTC Vale, vale, guay Espera, sí Espera ese momento Hola, 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 hola Espérate, espérate Que el colega este Que va a hacer ahora Vale, vale Perfecto Ahora vamos a Hechizo Piro, ¿no? Hostia, Barret Oye, ahora que hay que darle A la escorpión hay que seguir dándole, ¿o no? Pregunta, Chan Vale, vale Pero es que entonces que le uso, Chan Audacia, ¿no? Vale, ah, no Carga perforante Carga perforante Vale, vale, vale Guay Carga perforante Y ahora Vale, y ahora aquí Carga perforante Sí Carga perforante Vale, vale, guay Joder, tío Pero no desde ahí Vale, vale Hostia Chaval ¿Por qué? Ah, vale Que tengo que darle en el culo Vale, vale Eh, 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 eh ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, tío? Ojo Ojo Que me va Tío Me va a matar, ¿eh? Va a matar No Vale, ahora Espérate, espérase, espérase que ahora Tío Tío Tío, que no puedo Joder, no le quito una mierda Cura a Cloud Vale, vale Hostia Cuidado, cuidado Cuidado No No, 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 no Cura A Cloud Adiós Adiós Me mató Mato a Cloud Mato a Cloud, gente Mato a Cloud Tío Tío Puedo usar Puedo usar Vale, vale O sea Puedo usar la Cola de Fénix Vale, ahora Menudaciones Tío Es que Tengo que aprender, ¿eh? Perdonad Pero es que Tengo que aprender O sea Vale Vale, vale Ahora Ahí Perfecto Perfecto Ay, cuidado 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 Carga perforante Venga, vamos Ay, cuidado Que va a matar a Cloud Tío, que no tengo Mierda ¿Te crees que me preocupo A un par de cortes y bruces? Porque no Claude Vale Ahora, ¿dónde está el colega? Ay, que le he dado Al estallido, tío Que no Ahora Ahora A ver, tío Vale Barret Hechizo Cura ¿No puede? ¿Por qué no puede, tío? PM Ah, que tiene PM, tío Ah, que tiene los PM Mierda Mierda, tío Vale Vale ¿Y ahora qué? Eh, objetos No, objetos no Hechizo Cura Cloud Tío ¿Qué pasa con tu rollo? Vale Hechizo 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 Cura Cloud Vale Ahí estamos Vale Y ahora cambia Cloud Le doy por el culo Vale Ahora Eh Audacia ¿Qué le doy? El escorpión al generador ¿Qué le doy? El escorpión al generador Gente Tengo que heal ¿Qué le doy? Audacia, vale ¿Qué le doy al generador, no? Vale Ah Cuidado Vale Tío ¿Qué pasa? Joder, tío ¡Hala, Barret! Barret, tío Ay, qué putada Barret Vamos a ver Tío, Barret Va a morir En breva Vale, Barret Eh Cloud, Barret No, no tiene, tío Para habilidades Vale Audacia Generador Vale Ah Qué putada, tío Vale Aquí va Vale, ahora Hechizo Cura Barret Límites Ah, vale Guay Corte Cruzado ¿Y qué le doy? ¿Al generador o al escorpión, nene? Es que tengo que aprender, eh Generador Generador, vale Generador Venga ¡Madre mía! ¡Joder, tú! Vale, y ahora Vale, vale Cuidado 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 Cuidado, Cloud Cuidado, Cloud Ahí Perfecto Vale Vale, muere Cura, ¿no? Vale ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate, espérate que viene Vale Vale, detrás de las vigas Qué vigas Gente, qué vigas Vale, da igual Ay, tío Qué mierda Tío, es que tengo que aprender, eh Vale Ahí Habilidades Eh, vale Audacia Escorpión Vale, y ahora Espérate Eh, no puedo Tío ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pasa con tu rollo? Espere Ahora Objeto Poción Y Cloud Y ahora Objeto Poción Barret Hostia, tú Tío ¿Qué pasa, tío? Vale, y ahora Eh Objeto Poción Barret Tío Madre mía, qué locura, eh Joder, tío Que hago en todo Muere ya Vale, Klaus Vale, Klaus Vale Y ahora Vale, vale, vale Crítico Vale, y ahora Ahí estamos Vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Gente, lo pillo Lo pillé Vale, y ahora Aquí Muere Joder, vaya pedazo De Eh, eh, eh Vale, y ahora ¿Qué? Espérate, ahora Habilidades No Eh, Barret Barret Curar Curar a Klaus Curar a Klaus Vale, y ahora aquí Vale Barra BTC La uso Vale, vale, guay Espérate Venga, vamos a ver Eh Espérate Hechizo Electro Escorpión Vale Joder, tío Qué pesado eres Me cago en la puta Cura Klaus Venga, y ahora Klaus Ahora Klaus Va a curar O si os Barret Como ya os digo No os preocupéis Que tengo que aprender Y yo aprenderé En algún momento Os aseguro que aprendo Eh, espérate Vale, vale Vale, voy Muere ya, tío Vale, y ahora Joder, tío Me pega La rata Vamos Vamos Vale Ay, vale, vale, vale Usa perforante Hostia Hostia Cuidado Que me revienta Tú Vale, ahora aquí Eh, hechizo Cura Ah, cuidado, cuidado No, no Vale, vale Venga Joder, tío Pesado eres, amigo Vale, y ahora Eh, habilidades Hechizo Cura Y cura Eh, cúrate Tú Dale Cúrate Tú Vale, y ahora aquí Habilidades Auda Ah, vale Carga perforante Me habéis dicho Vale, vale, vale Carga perforante Vale Perfecto Vale Vale, habilidades No, eh, ahí Está llido Buena Fuere Pata derecha Pata izquierda Agente ¿Cómo era esto? ¿Qué le doy? Pata izquierda ¿No? Vale Al huevo Hola, hola, hola Poder, que chungo ¿Qué chungo Tú Qué chungo Me cago en la puta Qué chungo Tío Hostia, qué chungo Tú ¿Qué chungo, eh? ¿Qué chungo, eh? Y ahora a muerte A huir, tío Vale, lo atravieso Sí, señor Atravieso Mira que Mira que está tocho Pero da igual Da igual No quiero No quiero No quiero Huyo Huyo Sube No No me molestéis Déjame huir Ah, que no me dejas Pues nada Hasta luego Vale Bien Hasta luego Tío, déjame huir, ¿no? Ahora La espada Es enorme La espada Es enorme Sí, voy a Voy a curarlo Voy a curarlo Que Vale, vale Guay Ahora me voy a curar ¿Dónde tengo que ir? Para acá, ¿no? Y ahí había cajita Oye, qué juegazo, tío Qué juegazo, tío Qué juegazo, tío Este Final Fantasy VII Remake Está guapísimo Está guapísimo, tío Menos mal que Menos mal que me habéis insistido De jugarlo Porque está guapísimo, tú Está guapísimo, chavales De verdad, ¿eh? Vaya juegazo, tío Ahora es chungo, pero vamos Que vaya juegazo Madre mía Madre mía, tío Bueno, es fácil Y yo ahora mismo Ahora mismo Bueno, cuando aprenda a jugarme Será más fácil Pero ahora mismo Está la cosa difícil, tío La curva de aprendizaje De este juego es chunga Todavía hay que decir Ojalá Bueno, es difícil Esto no me lo quiero ni No me lo quiero ni imaginar Este primer bot El escorpión Vamos, me revienta fijo Sí, total Es que esto Es que esto es un Souls Vamos, es que esto parece un Souls Pero de RPG Así Es que es verdad Es que es muy loco Venga, Echo Es que Cloud De verdad que no No puede hacer otra cosa, tío Nada más que Tío, no Es que he hecho un Norris Es que he hecho un Norris Es que es cabezón, tío Alá, hasta luego Muere ¿Y ahora dónde? Vale, para arriba Dios, qué guapo, tío Es que está guapísimo Es que vaya juego Vaya juegaco ¡Eh! No, tío Juan Huernizo, no Vale, Barret Barret Rellena la BTC Vale, ¿y ahora? Hechizo Electro Aniquilador Vale, ¿y ahora tú? Habilidades Carga perforante Aniquilador Perfecto Ahí estamos Vale, ¿y ahora? Carga perforante Sí Vale Muere Muere ahora Muere ahora Muere ahora Sí, señor Muere Muere Ahí estamos Vale Muere Creo que le he pillado el truco al aniquilador este Creo que le he pillado el truco, ¿eh? Vale Vale, estos colegas, ¿qué pasa? Morilla Pesado Morilla Me tenéis un poco alto ¿Dónde estamos? Vale, aquí Vale, morí Eh, ahí estamos Ahí estamos Como mueren, tío Ya caen como moscas Ya caen como moscas, tío Vale, por aquí ¡Eh! ¡Ostras! Y esto ¿Y esto, tío? ¿Y ese amigo? ¿De dónde ha salido? Oye, ¿dónde hay que ir a todo esto, chan? ¿Aquí? ¿Cómo no? Ahí, tío Me cago en la puta Vale, luchador Eh... Espérate, no Carga perforante Luchador, ¿no? Vale, ahora aquí Joder, tío Que me revienta Vale, ahora aquí Eh... Menudaciones Hechizos Curar Eh, Clau Vale, ahora aquí Venga, vamos Te curo, Clau Conmigo Vale, eh Vale, vale Ay, cuidado Aquí vamos a usar la barra de habilidades Carga perforante Venga, lo vamos a aturdir ya Hasta luego Hombre Que lástima, tío De tener que ir ahí dando por... Pero qué clase de... ¿Dónde están? ¿Luchador? Madre mía, pero bueno Eh... Luchador B Espérate, te mato Vale, y ahora... Habilidades Carga perforante Luchador B Ahí estamos Vale, y ahora modo ofensivo Ahí está Vale Vale Vulnerable Muere Perfecto Vulnerable tú también Muere Ahí estamos Vale Qué guapo, tío Pues está muy guapo, eh El parry Está muy guapo, tío Vale, y ahora ¿Dónde tengo que ir? Eh ¿Dónde estamos? Eh, espérate, espérate Que hay una torre aquí Vale, y ahora... Hechizo Electro Torre Vale A la porra Vale Vale Vale, voltereta con círculo No lo sabía Voy a darle entonces Voltereta con círculo Esto supongo que será una cinemática Que no es que yo Lo haya hecho fuera de tiempo, ¿no? Dios, que si no me rayo Sir Madre mía Se lo van a cargar todo, tú Hasta luego la planta esta de... De petróleo Bueno, de... ¿Cómo era? De... ¿Cómo era, tío? Goma Goma o algo así, ¿no? El combustible este, vamos De picnic Qué guapo, tío Qué guapo, tío Es que está guapísimo Es que lo siento mucho Pero es que está guapísimo Eh, no te caiga Sí, es que ando así Con esa miradita Interesante Esa miradita de... Te miro y te embarazo Madre mía Madre mía Vale, un trofeo Sí, bueno Espérate que lo mismo Te he pegado Te he llevado a otra hostia El maco, ¿eh? Eso era el maco Pero el planeta Es lo que importa, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! I mean Esto debería haber ayudado a un poco Después de todo eso Lo mejor hubiera Bueno, vamos a ir ¿Estamos en sector 8? Eso sería justo ahí Vale Vale Eh, gente A ver Queréis ¿Qué?